¡Ay! No sé, el calor, el bajón de hoy, del partido de Argentina, pero tenemos que hablar de fútbol, Fede. Acá estamos retomando, retomando. ¿En qué instancia estamos en la Copa de IgaCorp? Retomando el espíritu de fútbol, estamos en octavo de finales, hoy se empiezan a dividir, se empiezan a dividir ya para cuartos y hay uno que pasó a semi, que es el goleador. A ver, yo vengo de otra latitud, soy un turista y quiero saber qué equipos hay, tirame nombres, a ver quién participan. Mira, hoy tienes la Casa de Empanadas Maja Morena, franquicias de Carlos Paz, nacida en Carlos Paz, a diferentes ciudades de todo Córdoba. Tenemos estilo argentino, en un restaurante muy bueno sobre la calle Uruguay, dentro del Hotel MB Estilo. Tenemos Pinares del Cerro y tenemos Pinares del Cerro en la base de la montaña, gigante y todo. Y tenemos el supermercado Multimarket. Mira vos. ¿Cómo están esos ánimos hoy? Nada, de 10. ¿De 10? ¿Equipo Residencia Franciscana? Así es. Contame, ¿qué es Residencia Franciscana? Una Casa de Retiro. Allá en San Antonio de Arredondo, hermoso lugar. Hermoso lugar. Que lo amito papá, hay que pararlo a este. ¿Hubo expulsados en alguno de los partidos? No, no. Se fue tan bien. Fue limpio, fue limpio. ¿No hubo gente que se desconoció? Alguna amarillita. No, no, no. Para mostrarle quién manda, no más el árbitro me parece. Sí, escúchame. ¿Bar electrónico para el año que viene o no? ¿A vida cuenta los líos que se están armando en Qatar? Va a haber de todo acá me parece. ¿Están espiando a los rivales? ¿Así? A los bilardos, digamos. ¿Buscando la sombrita? Más o menos. Esto me hace acordar un número 3 de taller que era medio bau y jugaba siempre al lado de la sombra. Pegado a la raya, no voy a decir el nombre por la raya. ¿Cómo venimos hasta acá? Todo bien, gracias a Dios. Todos muy tranquilos, muy conformes. Los chicos, muy buen comportamiento de todos los equipos. Así que muy agradecido a ellos que colaboran en todo esto. Ahora en los octavos se empieza a calentar un poquito. Y ahora se pone un poquito más duro. Pero gracias a Dios, más allá que todos queremos ganar, entienden los chicos que esto es un juego. Más allá de todo, entienden que es un juego y que siempre hay uno gana y uno pierde. Pero lo bueno es que es para competir nada más. Muy bien. Bueno, octavos de final. ¿Se abre la llave como para la final? ¿Tenemos que sí? La fe es lo último que se pierde. Ahí está, me gustó. ¿Estamos con el calzado adecuado? Sí, por ahora. Sí. Hoy creo que sale. Mucho calorcito, che. ¿Cómo andan los muchachos? ¿Bien? ¿Estuvieron en el rival? Sí, más o menos. ¿Con videos? ¿Cómo se estudió hoy el rival en la Copa de Ica Cor? Se va a correr mucho hoy. Cadena del Lago Hoteles. Muy bien. Hay otras cuatro, ¿sabes más? En realidad, claro, hay cuatro, ¿sabes más? Y otra más que se hace a la noche hoy. Porque hay una cuestión de horario entre algunos hoteleros y todo, pecos, que hoy un poquito más tarde y todo, así que nos hemos acomodado. Contale a la gente, o sea, ¿cómo se arman los equipos con los laburantes netos de cada hotel? Es un espectáculo. De cada hotel. Estoy feliz, cada hotel, cada restaurante gastronómico fue armando su equipo. Y bueno, ahí están acá todos representando la empresa en la que trabajan. Y en cierta manera, para nosotros un orgullo tener a todos nuestros clientes acá participando de esto, ¿no? Cada uno con sus camisetas, con sus colorcitos. Todo espectacular. Mira, acá tenemos uno que está por arrancar, que es estilo y maja morena. Y ya está por largar aquí el otro, así que bueno, y ahora esta es justo la Copa de Oro, así que ya mañana se hace la Copa de Plata. A mí me toca cubrir el de la noche porque me dijeron que ese horario un olorcito, un humito especial. Y ahí Fernet me parece esa hora. Fernet y un humito en la parrilla. Algo va a haber seguro. Bueno, después nos vemos para otro reportaje en las semifinales. Gracias, visita. Gracias.